buenas y como siempre bienvenidos de nuevo a learning mg voy a enseñar rápidamente un vídeo muchos me habéis preguntado cómo cambiar el fondo del upper watch vale eso ya lo hemos enseñado por si alguien no lo ha visto para un vídeo específicamente para eso le dais aquí le dais a la parte de new y ya tenéis aquí vale así que ahí no voy a entrar vale vayamos al comienzo tú tienes aquí imagínate el 10 con 9 large y tú quieres quitarlo de en medio vale yo es que este tengo mucho precio vamos a quitar uno que no me gusta mira por ejemplo este vale le das clic y ahora en el momento que le das clic le das hacia arriba así como si fuera una pestaña de iphone y veis que bueno lo quitáis fuera vale y vosotros me diréis ya ya pero yo lo que quiero es tener en la pantalla principal de aquí este de aquí pues muy fácil coges que pone 8 de 12 y lo vas moviendo hacia de izquierda y lo pones en el que tú quieras vale ya está ves que si ya tendrías está aquí rápidamente accesible que quieres este pues este que que este no te guste no lo quieres eliminar pero lo quiere más para allá pues igual lo coge lo pinzas y para atrás lo veis no hay distintas formas de hacerlo pero llevan a lo mismo a como digamos redirigirlo a mí el que me gusta personalmente es este así que es el que tengo puesto que la verdad que pone también en la temperatura tal yo creo está muy bien bueno pues como siempre ya sabéis que si tenéis cualquier duda lo podéis dejar aquí abajo en comentarios y yo o alguien del equipo learningmg responderá con la mayoría posible al final estos vídeos se hacen en función de los comentarios que tengáis yo había visto que no había quedado claro cómo ordenarlos y tal y ni cómo quitarlos nosotros no quitarlos porque ordenar al final le das clic tal y es más intuitivo pero quitarlo al final si no tienes un iphone y que paradójicamente hay gente que tiene apple igual si no tiene un iphone pues claro te sale esto de remove sabes entonces bueno pues eso es todo vale si os ha gustado el vídeo como siempre ya sabéis darle al thumbs up y suscribiros a mi canal que ayudaría mucho el algoritmo de youtube de acuerdo muchas gracias